Congreso salve usted la patria Editorial diario colombiano febrero 15 de 2023 Posiblemente no haya mejor oportunidad que esta de la reforma de la salud para que el congreso y los congresistas respondan a sus electores y cumplan con dignidad su papel de representantes de los intereses de la sociedad La frase tal vez más recordada de la historia de la independencia de Colombia fue la de Simón Bolívar en el pantano de Vargas La batalla había comenzado a las 11 de la mañana 2.200 criollos de un lado y 3.000 españoles del otro Para las 6 de la tarde parecía inminente la derrota Santander estaba herido La legión británica no daba resultado y el general Roque estaba prácticamente muerto Entonces Bolívar da a Juan José Rondón la orden Coronel, salve usted la patria Y el venezolano con sus 16 lanceros fueron la clave para la victoria La frase cae como anillo al dedo en este momento en el que el país atraviesa otro momento crucial de su historia Esta vez habría que implorar Congreso salve usted la patria Que es que hasta ahora ningún argumento ha servido para disuadir al gobierno del presidente Gustavo Petro De que el sistema de salud no necesita la reforma que está proponiendo No han valido ni los estudios ni los expertos que hablan de las bondades del sistema de salud en Colombia Ni tampoco las calificaciones internacionales que lo ubican como uno de los mejores del mundo Ni las encuestas de opinión por lo menos tres en los últimos meses Que regulan el buen nivel de satisfacción de los colombianos con las empresas Ni siquiera la encuesta de calidad de vida que hace el propio gobierno Sin duda la más grande que se hace en el país Cuyos resultados dieron niveles de aprecio por el sistema de salud en varios ítems por encima del 80% El texto de la reforma apenas se conoció el lunes Para el martes el presidente Petro convocó a las gentes a las calles Tuvo una respuesta más bien parque Y a partir de ahora la reforma tendrá su prueba de juego en el Congreso En un sistema político como el nuestro se elige un presidente para que Entre otras cosas Propongan los cambios que creen y que se necesitan para mejorar el funcionamiento del Estado Pero es el Congreso como órgano de representación de los distintos grupos del interés del pueblo El que le han visto bueno o no a sus propuestas Posiblemente no haya mejor oportunidad de esta es la reforma de la salud Para que el Congreso y los congresistas respondan a sus electores Y cumplan con dignidad su papel de representantes de los intereses de la sociedad ¿Qué tema puede ser de mayor interés que el de la salud de su gente? El sistema de salud del cual hoy gozamos es un logro de Colombia como sociedad Un sistema construido durante 30 años que a pesar de sufrir los embates de la corrupción Ha logrado depurarlos y ha madurado bien Por eso la reforma que plantea Petro que propone cambiar el sistema de salud no le gusta al país en general La más reciente encuesta de la ANDI arrojó resultados como el del 63% de los colombianos No están de acuerdo con que se eliminen las EPS Lo que en la práctica ocurre con esta reforma Y el 71% de los encuestados dice preocuparle un sistema de salud cuyos fondos sean administrados únicamente por entidades públicas Otro de los ejes de la reforma El gobierno no le cree a la encuesta de la ANDI Como lo insinuó el presidente Petro Pero toca recordar que el ministerio de salud revoló el año pasado una encuesta de casi 19.000 personas En la que 4 de cada 5 usuarios se sienten satisfechos con el servicio prestado por las EPS Y los índices de satisfacción del régimen subsidiado Es decir, la salud de los más pobres Son mayores que en el contributivo Es decir, los que pagan ¿O será que el llamado de Petro a las calles de ayer Para apoyar a la reforma tuvo la respuesta más bien par Voces del gobierno para defender la reforma Alegan que ese fue el cambio por el cual se votó en las elecciones Pero es un falso silogismo Es cierto que más de la mitad de los votantes eligieron el cambio Pero la reforma a la salud no es el cambio Por el contrario Tal y como está planteada nos devuelve al esquema del seguro social Que ya se ensayó y fracasó Nuestro ordenamiento político tiene sus momentos en los que flaquea La mermelada se ha convertido en una suerte de atajo Cada vez más apetecido Con el cual el gobernante de turno Se salta en la práctica al congreso Para lograr lo que se propone Pero hoy no parece haber argumentos Ni mermeladas que valgan Para que el congreso deje de pasar Esa reforma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!